Muy buenas a todos, bienvenidos a Cardboard Commons, soy PauperMage y voy a jugar una partida del formato Pauper, obviamente, con el mazo Domain2 que hemos comentado recientemente en el blog. Vamos a ver a quién encontramos por aquí. Veamos, bueno, bueno, no está mal, una buena mano podemos arrancar con Abandon Growth y empezar a hacer algo. Así que probemos suerte. Muy bien. Bueno, pues tenemos una Stompy al frente. En cuanto podamos bajaremos Casal y Prime Mage para intentar acabar con ese Volskirch que nos va a dar bastante guerra. Parece que de momento no va a ser posible. Bueno, vamos a bajar un CoreSkyFisher. Y habrá sido un poquito más de suerte después. Y podemos encontrar una Tierra. Voy a bloquear. Bueno, aquí poco podía hacer contra dos criaturas. Estaba claro. Me estoy estancando de tierras. Vamos a ver. Vamos a bajar nuestro logo joven para, por lo menos, parar un poco la sangría. Obviamente va a cambiar el Bombsplitter de sitio. Y todo lo va a poner en Skargan Pitchcock. Con lo cual no pude pararle. No, no hay forma. No hay forma. No hay forma. Gracias. Bueno, podría usar Tribal Flames para matar a Pitchcock o al Goldscriber, pero no ganaría nada. Así que vamos a conceder y vamos a intentar hacer algo distinto. Vamos a ver qué podemos hacer. Contra una Stumpy, aquí en Banquillo, tenemos esto para los Rancors, tenemos esto para intentar y guardarnos en la carrera, y los Electricity, vamos a meter los Electricity, y los Ancient Grouch, por ejemplo. Ponemos el Strickery, la Madilla Cloak, y los Ancient Grouch, porque tiene One Splitter y tiene Goldskirch. Bien. Esto también lo vamos a dejar. Vamos a quitar un Brainstorm. Vamos a quitar un Rancor. Vamos a quitar un Rancor. Bueno, voy a quitar todo lo que me he visto. No es... No ha sido buena elección, pero... Como no consigo algo de esto en mano para ahorrar un poco la sangría, de poco me va a servir escarbar. Nada. Sin tierras. No hay nada mal a mano, pero... Me olvidan a seis. Vale, ya tenemos aquí un Lobo Joven. Bueno, vamos a intentarlo. Está muy justito. Con una sola tierra está muy justito, pero... No están viniendo. Vamos a ver qué pasa. Bueno. No está mal. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno. No está mal. No está mal. No está mal. Tengo que pararlo porque si juega un Skargan Pitchcork ya tendremos de nuevo la fiesta montada. Así que voy a devolver... Perdón. Esto a la mano y seguimos. Bueno, al menos, al menos no aprovechará... Para bajar un Skargan. Veamos. Yo jugaría Abandon Growth por un lado. A ver si viene una tierra, que no es el caso. Y ahora jugaría un Young Wolf. A ver qué pasa. Si no es el sentido. Pues 옆 está con el conjunto y dejando moverme. Entonces acá tenemos algunas partes. Para respirarala. Vamos auksok. Haber. Environment correta cast scッko. Vamos a esperar. Esto empieza un mazo, rapidísimo. Bueno. Bueno, no está mal. No está mal. Lo voy a hacer ya. Muy bueno, voy a atacar mejor. Obviamente no iba a parar. No. Y ya está. Va a ser harto complicado levantar esto, pero si viene un nuevo maná y podemos usar Stagger Shock, voy a hacer algo. No hay forma. Vamos a ver. Vamos a probar. Suerte con Abundant Growth. No viene. Vamos a probar. Así que voy a atacar. Y voy a bajar a Google Nacatl. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Si lo estás en mano, ahora ya tal vez le cuesta un poquito más levantarlo. De todos modos, con cinco puntos de daño que tiene que hacer simplemente, será cuestión de un par de turnos. Si se tranquiliza un poco la cosa bajando en la guía express, tendremos un amenazo un poquito más importante aquí. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. No tengo más opción que invocar a Elias Pérez en solo una de estas tierras. Vamos a probar. Pues vamos a probar. Bueno. 3 y 2, 5 ya está pues nada, me has ido imposible me ha sido imposible ganar su ritmo de juego es muy rápido yo me he estancado muchísimo no he visto más de dos tierras en ninguna de las dos partidas y así es imposible con los Stagger Shock podría haber tenido mis opciones pero no ha habido forma de conseguir mala suficiente no he visto más de dos partidas y así es no he visto hay que ver ¿sí, tío? Bueno, este muchacho está elogiando al mazo, la verdad es que el mazo mola, ¿para qué vamos a engañarnos? Pero esto es Magic, Magic es Magic, ¿verdad? Probaremos suerte con otro encendamiento a ver qué pasa Bueno, fin de partida Nos vemos pronto, un saludo